Hoy me desperté llorando, sin darme cuenta que estaba llorando. Porque para mí estambulear es un grosso. Y este tipo a mí no me va a ensuciar. Esta basura humana no me va a ensuciar. No me voy a morir, mi amor, por vos. No te quepa duda que no me voy a morir por vos. Yo voy a decidir cuando me muera. Pero tampoco vas a decidir la muerte de los demás. Y sos un talibán. Eso es lo que sos. Un talibán político. Y tengo los cojones de decírtelo. Tener los huevos, tener los huevos, vos y tu pareja, de bajarte de esta causa política. Porque nadie te va a apoyar. Porque los llamados que tengo en este teléfono, de gente que no tiene insumos, tanto que hablas de los insumos, no llegan a Salta, no llegan a San Luis, no llegan a Corrientes, no llegan a nada. Callate la boca. No hay reactivos para hacer compatibilidad en la sangre. Maleducado. No tenés idea de lo que se tiene. Y si tenés HIV, limpiate la boca para saber la gente cómo murió en este país. En los lugares más denigrantes. Solamente hay que ver esta enfermedad para entender lo que pasa. No, mamá quería decir que quería venir a esto para que la fundación quede limpia. Masa no tiene ningún proyecto, te lo puede decir Sebastián, habló conmigo ayer. Yo se lo comuniqué hace dos años, hace un año, y no tuve tiempo de llevarle la carpeta. ¿Sí o no, Sebastián? Ese sí. Y simplemente hablé por teléfono para decir que me daba un aliento. Y por otro lado, a mí Macri tampoco me dio plata, porque yo ni sabía que existía la fundación de los chicos. Porque si no te hubiera ido a ver, habló a vos, no a otras personas que fui a ver de la legislatura que tampoco contestaron.